Al menos una decena de mujeres víctimas de delitos graves, trata de personas, secuestro y explotación sexual han sido atendidas en la Unidad de Atención y Rehabilitación de la Violencia del Hospital General de Occidente de la Secretaría de Salud Jalisco. En los primeros meses del año, tres mujeres originarias de Tijuana, África y de Honduras fueron detectadas como víctimas de trata, quienes fueron enviadas por el Instituto Nacional de Migración Delegación Jalisco al Servicio de Salud para otorgar de manera gratuita el tratamiento para prevenir infecciones de transmisión sexual, VIH, aunque no a todas se les alcanzó a brindar el apoyo médico general, informó la coordinadora de la Unidad de Atención de Abuso Sexual, Blanca Estela Estrada. El migrante que venía de África, que también se le dio la atención médica, exclusivamente le tuvimos que apoyar para infecciones de transmisión sexual, no alcanzamos al tratamiento profiláctico para VIH y otra migrante más hace como dos meses, otra menor de 17 años de edad, donde se le dio, tampoco alcanzamos a darle el tratamiento exclusivamente para infección de transmisión sexual, no para VIH, pero igual, vacunas, el apoyo de contención y bueno, creo que después migración hace la repatriación para estas dos adultas. En entrevista con señal informativa, indicó que en el primer semestre del año fueron atendidas cinco mujeres víctimas de secuestro y de abuso sexual, de las cuales tres eran niñas y dos adultas jóvenes. Una de ellas quedó embarazada y del delito de explotación sexual y laboral fueron dos menores entre 11 y 12 años de edad. En México y en Jalisco, el delito de trata de personas se encuentra tipificado en la ley para prevenir y sancionar la trata de personas. Sin embargo, en la entidad, las dependencias encargadas de su atención carecen de un consejo y programas especiales para la atención de este problema de seguridad nacional y estatal. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.